Esto es el rumbo que salga Y esto es el rumbo que salga Y esto es el rumbo que salga Y esto es el rumbo que salga corriendo A la mierda Ahí va, ahí va, ahí va Nooo Es una bomba eso Que es algo Se apunta para otro lado Estos son los peores Si fuera el rumbo que salga No puedo hacer personajes No voy a llevar Un saludo